Unos segundos para observar y admirar este cuadro, muchos de vosotros lo reconoceréis, podemos ver más allá de la técnica, sentimos el sufrimiento de la autora y empatizamos con ella. Frida Kahlo, no solo fue una gran artista que pasó la posteridad, sino también una mujer que sufrió en su vida personal y tuvo que afrontar muchos obstáculos, entre ellos el prejuicio de la sociedad, pero también fue una mujer luchadora ante los problemas mentales. Buenas tardes, somos Gemma y Renita Asli y presentamos nuestro trabajo de investigación titulado Luchando contra el estímulo de la salud mental a través de personajes referentes. Gracias por acompañarnos. Para empezar, ¿sabíais que la ONG situa la salud mental como segundo problema más grave? En España, una de cada cuatro personas tiene o tendrá un problema de salud mental. Además, en Navarra, más de 6.600 personas tienen un trastorno mental y en 2023 hubo 61 suicidios. Si lo comparamos con las 16 muertes que hubo por accidentes de tráfico. Os preguntaréis cuál fue nuestra motivación. Nos pareció el tema más interesante de los que nos propusieron, además que ha sido de diferentes itinerarios académicos, ciencias y sociales, era el más consversal y por tanto de interés para las chistes. Este es el índice que vamos a seguir, la estructura del proceso, la página web y las líneas didácticas, nuestros puntos débiles y fuertes y por último las conclusiones. Tal y como hemos indicado en nuestra memoria, nuestro trabajo se ha dividido en dos bloques. Un primer bloque de documentación con una metodología cuantitativa y otra parte que hemos llamado investigación-acción. En el desarrollo de nuestro trabajo hemos seguido los siguientes pasos. La identificación del reto, la hipótesis, los objetivos y por último la metodología. Identificamos el reto. El año pasado, en estas fechas, estuvimos en la presentación de nuestras compañeras María y Mayden, al igual que nosotras, hicieron una investigación sobre la salud mental en el alumnado del Instituto. Partiendo de su trabajo, hemos seleccionado unas frases que nos han parecido importantes. La primera es de la introducción del mismo. Lo importante es que el Instituto visibilice la importancia de la salud mental a la postre que se aborde en el desarrollo integral del alumnado. Y también hemos querido destacar una frase de sus conclusiones. Este trabajo tiene como aportación propia servir de un punto de inflexión y llamada consciente a un tema tan importante y serio. El reto que nos propusimos fue continuar con su trabajo, es decir, dar normalidad al tema. Lo hicimos desde un punto de vista académico, implementando unas unidades didácticas de una web de las que posteriormente hablaremos. En este momento nos pondríamos en esta hipótesis, si los y las adolescentes tuvieran modelos y referentes con los que se identificaran, normalizarían el tema de la salud mental. Dicho de otra manera, a mayor visibilidad, mayor normalización. Los y las adolescentes estudian artistas, descubrimientos científicos y personas a lo largo de la historia. También somos fans de cantantes, actores, actrices, influencers, futbolistas, a los que tenemos idealizados. Pero en raras ocasiones nos damos cuenta de que son personas normales que han superado sus propios problemas mentales. No son inalcanzables, tienen problemas como podemos tener cualquiera de nosotros. De todos los objetivos, tanto generales como específicos, los hemos resumido en estos cuatro. Sensibilizar acerca del tema tratado, seleccionar referentes que fosen positivos, reducir prejuicios y concienciar sobre la importancia de la salud mental. Posteriormente definimos la metodología y planificamos el proceso experimental. Contestabilizamos el marco con la búsqueda de información sobre enfermedades mentales y trastornos mentales de personajes históricos. Y a su vez seleccionamos personajes, tanto históricos como actuales, que hubieran padecido o que padecen actualmente algún tipo de trastorno o enfermedad mental. Además realizamos cuatro entrevistas a profesionales, como por ejemplo a Alfonso Berichabari, un psicólogo que es director técnico del teléfono de la Esperanza, cuya serie se encuentra en Pamplona. Rubén, que es un trabajador social de Arrasat, y Javier, paciente que padece escritofrenia paranoide. En otra ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar a Ana y Olga del Departamento de Educación, que son las que han llevado a cabo el protocolo de suicidio que está implementado en diferentes institutos, incluido el nuestro, y por último un alumno del instituto con TDAH, entre otros problemas. Después ejecutamos el proceso experimental. Manteniendo nuestro objetivo de estudio, realizamos una evaluación para saber el conocimiento que el alumnado tenía sobre la realidad mental, también para evaluar sus prejuicios y saber qué personajes reconocían o no. Para ello realizamos un primer formulario, que lo realizamos en todos los grupos del primer, segundo y tercero de la ESO, y nuestra intervención se basó en la elaboración de una unidad didáctica para que la trabajaran en clase. Después realizamos una segunda evaluación, es decir, un segundo formulario, para ver si esta había tenido algún tipo de impacto. La acción principal es la creación de una página web, en ella se encuentran la mayor parte de recursos y materiales que encontramos a lo largo de nuestra investigación. Estará disponible públicamente con numerosos materiales como vídeos, cortometrajes, juegos, datos a conocer sacados de nuestros formularios, películas, series, literatura, artículos, información sobre el género, trabajos de investigación, como el del año pasado, y esto también está disponible, y una entrevista ficticia que realizamos con Serena Gómez. Su propósito es que sirva de ayuda y que pueda ser trabajado y utilizado por otros docentes o centros educativos, y su objetivo es ayudar a profundizar en el conocimiento del tema, así como participar en la lucha contra el estigma. Lo hemos presentado en formato Canva, pero está disponible posteriormente. Nuestro llamado grupo de mostreo han sido los cursos de la ESO, que han colaborado con nosotras, han trabajado en unas unidades con actividades de su nivel, y de manera lúdica, con TIC, se han profundizado en el tema de la salud mental, y han conocido y aprendido sobre personajes que pueden ser referentes para ellos. Entre las actividades estaban vídeos, cortometrajes, test sobre la diferencia entre tristeza y depresión, que muchas veces se confunde, juegos, de esta manera aprender mucho más, y la creación de unos campas presentaciones que realizaron por sus tutores y tutoras, y para ello les proporcionamos un material. Ahora os vamos a enseñar unos ejemplos de los que hicieron, por ejemplo, a Churchill, a Kafka, a Marie Curie, a John Nash, a Leonardo DiCaprio, a Michael Phelps, a Iniesta o a Simone Biles. A continuación vamos a comentar los puntos débiles, puntos fuertes, dificultades y soluciones durante nuestro trabajo de investigación. Nuestro mayor punto débil fue la confirmación de las enfermedades y trastornos mentales de los personajes históricos, ya que la psicología en ese momento estaba muy poco desarrollada y valorada, más o menos a finales del siglo XIX. Además, era muy difícil hacerles una entrevista directamente a los personajes famosos o a los personajes históricos, y también fue muy complicado encontrar una persona en nuestro entorno que quisiera darte testimonio personal, ya que, como hemos comentado en nuestro trabajo de investigación, el estigma sigue presente en nuestra sociedad, por lo tanto es muy complicado que alguien se anima a contarlo. En cuanto a nuestros puntos fuertes, y de lo que nos sentimos más orgullosos en las entrevistas, ya que nos han aportado mucha información valiosa de personas experimentadas en diferentes ámbitos. Además, tuvimos la oportunidad de conocer la realidad de una persona que va a decir que se hizo premia, lo que ha sido muy enriquecedor para nosotras. Por otra parte, queríamos destacar las unidades didácticas y los formularios que nos han aportado resultados significativos de donde hemos sacado nuestras conclusiones. También queríamos agradecer al Instituto, ya que esta red social nos ha permitido llevar a cabo nuestro trabajo de investigación. Además, como he comentado, los formularios han sido un factor muy importante en nuestra investigación, ya que los resultados han mostrado un impacto positivo. Esto lo podemos ver en testimonios anónimos, que son respuestas de unos de los alumnos que han participado en las unidades didácticas. Por ejemplo, tener un problema de salud mental no significa estar no, que hay que normalizar tener problemas de salud mental. Que la salud mental es importante y no hay que tener miedo de hablar sobre ello. La verdad es que agradecemos mucho la colaboración por parte del alumnado y había muchísimas más respuestas, pero hemos recogido las más significativas para nosotras. Sin embargo, no todo podía ser positivo. En el primer formulario obtuvimos 247 respuestas, que mostraron que todavía hay mucho desconocimiento y que hay que seguir normalizando la salud mental. Lo podemos observar en las siguientes gráficas. En la primera gráfica les habíamos preguntado que las personas con enfermedad mental grave son más agresivas. Podemos observar que más de la mitad piensa que no, mostrando que hay un cierto conocimiento acerca del tema. Sin embargo, el 40,2% piensa que sí son más agresivas, lo cual nos confirma que sigue habiendo prejuicios hacia las personas que padecen alguna enfermedad o trastorno mental. Otra de las preguntas que les hicimos fue ¿Una persona no supera su depresión porque no pone de su parte? Si saliera más con los amigos o se apuntara a hacer alguna actividad, le mejoraría el ánimo. Esta es una de las gráficas que más nos llamó la atención, ya que los resultados son preocupantes. Podemos observar que la mayoría cree que esta afirmación es verdadera, pero en realidad no es así. Porque una persona que tiene depresión está tan inmersa en su pesimismo y oscuridad que no es capaz de ver las soluciones y salidas a su problema. Como nos explicó el psicólogo Alfonso Echavarri. Ahora os voy a comentar las conclusiones, evaluando los resultados de los formularios y las respuestas de los profesionales entrevistados, retomamos nuestra hipótesis. Los personajes conocidos son referentes porque son un ejemplo de superación, son importantes porque normalizan el tema y posibilitan que nuestro alumnado tenga menos prejuicios y de esta forma disminuir el estigma en la sociedad sobre las enfermedades y trastornos mentales. Además, al ser uno de los ejemplos de superación, el alumnado se siente identificado con ellos, normalizando sus sentimientos, sus dudas y sus posibles prejuicios. Por último, os vamos a poner un vídeo de Simón Bills que estando en la cima de su carrera lo deja para centrarse en su sucesor fundamental. Un momento, que no se escucha. En resumen, dejó su carrera para centrarse en ella misma y comenta que eso está bien y que enseña lo fuerte que eres al centrarse en ti misma y preocuparte por tu salud. Por último, queríamos agradecer a Luis Odeche Zarreta, nuestra tutora, a Loa Torre, coordinadora del BIETS, al departamento de orientación, el alumnado, profesores colaboradores como Álvaro Marañón, Adriana Zerdán, Lucía Laita, Mayorgar Ramírez y Miriam Muñárez. A los entrevistados que he mencionado previamente, a Maydez Uñiga y María Rodríguez, y a nuestras familias por acompañarnos durante nuestro trabajo de investigación. Y quedamos a disposición del tribunal para cualquier pregunta. Buenas tardes, chicas. Enhorabuena por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo, porque se nota realmente que habéis trabajado mucho. A mí me gustaría destacar principalmente, lo que a mí más me ha llamado la atención, más me ha gustado del trabajo, que ha sido que sigáis poniendo el foco en problemas, que es casi casi una alarma social, que está todos los días en los medios de comunicación, que la población adolescente está muy afectada por él. Me gusta, me encanta, que le dé continuidad al trabajo de las compañeras del curso anterior, al trabajo de María y de Mayder, eso me gusta mucho, y también que lo plantéis como una acción participativa, porque me parece muy importante que la propia comunidad educativa se nutre de recursos que vosotras mismas habéis creado. Y un poco de cara al futuro, a mejorar próximos trabajos de este estilo, pues yo, con todas las fuentes que habéis manejado, porque habéis manejado unas fuentes muy variadas, noto en falta en muchos pasajes del trabajo que no se citan. Se intuye de dónde se saca la información, pero no se sabe, ¿vale? Y en un trabajo científico hay que ser muy rigurosos con eso, ¿vale? Entonces, de cara al futuro, y a lo mejor también me gustaría señalaros que lo que son los capítulos, mejor un poco para claridad, empezar en página nueva cada uno, en un poco este tipo de trabajos, tener en cuenta estas cuestiones formales de cara al futuro. Bueno, buenas tardes, yo os doy la enhorabuena, ¿vale? A mí me ha resultado un trabajo muy entretenido. Me han gustado las diversas fuentes que habéis manejado, que habéis hecho un montón de entrevistas, que habéis buscado muchísima información. Eso me ha gustado mucho. Pero ahora, como lingüista, os va a dar un tirocete de orejas, ¿vale? Tenéis que prestar un poquito más de atención al estilo, a serratas, a alguna faltita ortografía, ¿vale? Dejad el trabajo reposar, que coja un poco de cuerpo, y luego lo miráis otra vez con ojos nuevos, que veréis alguna errata, pues que se os ha volado, ¿vale? Pero eso que se nota que habéis trabajado mucho, y lo que decía, ¿no? Que es algo de nuestro propio centro, que se queda en nuestro centro. Eso es muy bueno. Vale, chicas, enhorabuena. Sí, bueno, y por mi parte, la venda es una enhorabuena. Ha sido un trabajo que me ha gustado mucho, y se ve además que hay mucho trabajo detrás. Os habéis reunido con distintas personalidades del Departamento de Educación, del Teléfono de la Esperanza, y se ve que hay un trabajo de investigación detrás. Y sí que es cierto que me une un poco a lo que han dicho mis compañeras. La lectura sí que fue muy entretenida, y estuvimos muy a gusto leyendo el texto, pero en alguna ocasión se veía que el estilo, los párrafos, se movían en la línea, tal vez igual empezaba la línea en un espacio más del que le correspondía, etc. Entonces esas cosas, con una lectura sosegada y pausada, tal vez igual las podríais haber detectado a tiempo. A pesar de ello, por mi parte, como decía, quiero daros la enhorabuena. Y si me permitís, yo por ejemplo, desde el punto de vista de las matemáticas, alguno de los diagramas de barras que sé que habéis utilizado, sobre todo los que son de verdadero y falso, o de respuesta, sí o no. Sí que tal vez yo hubiera hecho diagramas de sectores, porque visualmente se ve mucho más el porcentaje, la proporción de cuántas personas responden verdadero o falso a cada una de las respuestas, o sí o no, como pequeño matemático. Pero como digo, enhorabuena por el trabajo. Y gracias.